Gracias chicos y muy buenas noches. Estoy aquí en esta división de pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología y me acompaña el predictor Luis Felipe Jerez. Para que nos cuente qué se espera para este fin de semana, Luis Felipe, que estamos ya previo a la Semana Mayor, la Semana Santa. ¿Cómo estará el clima? Bueno, las condiciones del tiempo sobre el país, pero el momento están bajo la incidencia de un sistema frontal que se localiza sobre la región norte. Este sistema frontal está provocando incrementos nubosos y se han estado produciendo aguaceros débiles a moderado, que podrían ser fuertes en ocasiones acompañados de ráfaga de viento y aisladas tormentas eléctricas. Esas precipitaciones estarán, repito, durante esta noche, la madrugada, y para mañana sábado se impera que se incrementen más las precipitaciones, ya que el sistema frontal seguirá permaneciendo sobre la costa norte de nuestro territorio. La Oficina Nacional de Meteorología, debido a los aguaceros que se han producido y lo que se esperan para el día de mañana, pues mantiene un alerta meteorológico por el devoldamiento de ríos, arroyos y cañadas a los residentes cercanos en las provincias de Santiago, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Espallá, también Atomayor, San Cristóbal, El Ceibo y Monteplata, ya que pueden producirse devoldamientos, inundaciones y deslizamientos de tierra. En cuanto a la temperatura, van a estar calurosas. ¿Qué calor? Sí, se debe mayormente al viento que se mantiene del surete, ese viento cálido y humo del surete, pero en la medida que el sistema logre pasar nuestro territorio, pues habrá un refrescamiento en las temperaturas. ¿Mientras tanto, para combatir ese calor que se recomienda? Sí, la Oficina Nacional de Meteorología recomienda a la ciudadanía ingerir suficiente líquido, usar ropa ligera de colores claros y no hacer ejercicio o actividad deportiva entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Repito, vamos a tener aguacero esta noche y también mañana sábado fruto de un sistema frontal que está localizado en la costa norte del país. Felipe, pues muchísimas gracias y aprovechar para felicitarles porque hoy es el Día del Meteorólogo. Bueno, señores, aquí, allá abajo hay una fiesta encendida. Así que bueno, entonces, Agni, yo retorno con ustedes al estudio y vamos a ver nosotros aquí qué bebemos. Muchas gracias, pueden pasar por allá, sí. Gracias, gracias, gracias. Ahí también está la directora allá abajo. Perfecto. Bueno, retornamos al estudio.